Ayudando a quien realmente necesita Amado Dios, gracias te damos por poner en nosotros el deseo de servir, de ayudar a los demás, de buscar la forma de aligerarle la carga a las personas. Sin embargo Señor, damos también la sabiduría para saber cuando lo que hagamos o digamos va a ser de ayuda a alguien más. No queremos emplear nuestro tiempo en donde no va a ser apreciado, no queremos tirar la semilla en lugares donde la tierra todavía no está preparada, no queremos ayudar al que tiene la capacidad de ayudarse por el mismo. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo tanto no lo queremos perder, queremos aprovecharlo al máximo para ver los frutos de nuestro trabajo. Muéstranos en qué área podemos ser de más ayuda. No queremos echar en saco roto lo que podamos hacer con alguien, queremos seguir sirviendo, pero donde realmente se aprecie nuestro trabajo. Por otro lado Padre, ayúdanos a identificar cuando realmente estamos ayudando y cuando estamos estorbando, cuando se necesita la ayuda y cuando no es necesaria. Queremos hacer un bien Señor, no un mal para alguien, si con lo que hagamos vamos a fomentar la pereza, la dejadez o la falta de responsabilidad en las personas. Danos la fuerza de voluntad para decir no, aunque nuestra acción no se tome a bien. En el nombre de Jesús, guíanos en todas nuestras acciones Señor, para que lo que hagamos con todo nuestro corazón, haga el efecto esperado. Amén. Lucas capítulo 10 versículos 40 al 42 dice así, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor. Nueva versión internacional.